Somos Bupec, crece con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, Comunidad Bupec. Excelente día. Hoy tenemos el honor de presentarles al Dr. Gu Yung-Yen, también conocido en México como el Dr. Armando Wu. Muchas gracias, doctor. Él es médico general y especialista en lo que es la tecnología HIFU y también es el gerente general de HIFU en lo que es Iberoamérica. Tenemos un personaje muy importante, tenemos también un doctor muy, muy personalmente, un gran personaje y pues hoy vamos a estar haciendo una pequeña entrevista para que ustedes puedan conocer más acerca de lo que es la tecnología HIFU. Bueno, más bien lo que es la empresa HIFU, lo que es la tecnología HIFU y todo lo que estemos abarcando. Antes que nada, doctor, bienvenido a México nuevamente y muchas gracias por la entrevista. Es un gusto mío. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto mío aquí presente con ustedes. Gracias, doctor Pablo César, por la integración. Estoy con todo gusto a compartir los pocos conocimientos que tengo. No, al contrario. Son muchos los conocimientos que usted tiene, doctor. Eso no tengo nada. Pues vamos a empezar para poder conocer un poquito más de esta tecnología con una pregunta muy importante, doctor. ¿Qué es HIFU y HIFU? Perfecto. Eso también a veces la gente puede confundirse. HIFU es por su... o sea, por la letra en inglés es High Intensity Focused Ultrasound. En español es ultrasonido focalizado de alta intensidad. Eso es una tecnología que nos permite a nosotros a tratar los tumores sólidos sin abrir, sin ninguna incisión, sin sangramiento. Eso es una... o sea, por un calor se llama... hace una necrosis coagulativa y irreversible a los tumores para que los tumores se quede necrósico, muerte dentro del cuerpo del paciente. Y HIFU es el nombre de la empresa donde yo pertenezco. Es... High significa el mar. Es que respetamos dónde viene la vida del mar. FU es por la medicina china. Se llama FU ZEN CUXIE. Significa que quitamos los malos y conservamos los buenos. Así es. La tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad es tratamos solamente... enfocamos solamente... tratamos los tumores. O sea, dónde está el tumor. Y los tejidos sanos alrededor se conservan. Por eso se llama HIFU. O sea, o sea, en resumen es... quitamos los malos, conservamos los buenos y respetamos la vida y los órganos. Ok. Muy bien. ¿Qué es la tecnología USG-HIFU? Ah, ok. En la tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad hay dos tipos. Uno es guiado por ultrasonido. Ese es USG-HIFU. Y otro está guiado, o sea, está guiado por resonancia. Se llama MRG-HIFU. Así es la diferencia. Ok. Nosotros estamos trabajando en este momento con lo que es USG-HIFU. Cierto. Esto tiene una ventaja. Es que USG-HIFU permite a los médicos haber tratamiento en tiempo real. Por ejemplo, cuando tratamos los miomatosis, adermiosis o también hígado o páncreas, por sistema respiratorio o movimiento, se mueven los órganos y también los tumores. Así, cuando estamos en tiempo real, se pueden visualizar mejor. Así que podemos caracterizar mayor, más la seguridad del tratamiento y la precisión del tratamiento. Un punto que acaba de tocar muy interesante es que comenta que puede tratar miomas. Cierto. ¿Qué otras situaciones puede tratar? Ok. En este momento, la tecnología USG-HIFU aquí en México, podemos tratar tumores penígros y manígros, los sólidos. ¿Qué puede ser? Para, por ejemplo, la miomatosis, adermiosis, fibra de loma de mama y también otras patologías de ginecología, como la cicatriz, o sea, el entometriosis ectópica en la pared abdominal, también podemos tratar en parasectópico, en la cicatriz de la cesárea anterior, también podemos tratar paracenta acreta. Y también podemos tratar los tumores malignos, como el cáncer de hígado, de páncreas, de mama, de riñón, del hueso, y también otros tipos de, como se llaman cánceres, como sarcomas, en otros tejidos perandos. Tocó un tema interesante, dice que puede ayudar al tratamiento de cáncer de páncreas. Cierto. Nosotros sabemos que es una de las cirugías más complicadas en el mundo médico, una cirugía WIPLE, que puede tener más de 7 horas. Con esto, quisiera que nos dijera cuáles son los beneficios de la tecnología. Primero, por ejemplo, usted mencionó, es que como para tratar cáncer de páncreas, como usted mencionó, es difícil, ya cuando se diagnostica una, cuando los pacientes con cáncer de páncreas tienen un diagnóstico de certeza, ya tienen como unos 80%, ya pierden la probabilidad de operarse. Y con Haifu podemos hacer como, como decimos al principio, que la adrenalina Haifu se permite hacer, a tratar pacientes sin cortar, así que con el calor de la energía del foco, del ultrasonido, forzado de alta intensidad, podemos quemar el tumor, o sea, el cáncer hepático. Y también, a través, como muchas veces los pacientes sufren de cáncer de páncreas por el dolor. Mientras estamos tratando quemando el tumor, también estamos quemando los nervios, que pueden, o sea, como se llama, es que llegar a hacer dolor a los pacientes. O sea, podemos quitar dolor inmediatamente. Y después, uno es que por efecto térmico al nervio se queda el dolor. Segundo, es que con el tiempo del tumor tratado, no lo sacamos los tumores, pero el tumor se queda necrósico. Así que después el tiempo se achica, se reduce en tamaño. Cuando más tamaño se reduce, también más dolor se puede quitarse, porque ya no tiene compresión a los órganos vecinos, así que se siente mejor. Y también, otra cosa muy importante es que Haifu puede tratar así, también puede ser evitar. Por ejemplo, al principio, quizás por el tumor, la ubicación, el tamaño, no se puede operar. Después, tratando con Haifu, ya el tumor, algún necrósico, o sea, muerte, empiezan a reducir el tamaño. Después, también llega un momento que a los cirujanos pueden llegar un momento para hacer la cirugía, más fácil también. Entonces, es un tratamiento que pueda ayudar a otros tratamientos y entrar dentro de estos. Así mismo, sobre todo cuando tratamos pacientes con cánceres. O sea, la terapéutica puede trabajar como terapéutica, también puede ser paliativa, también puede trabajar como coayuvante, ¿cómo se llama? Coayuvante. Coayuvante para tratamientos tradicionales. Eso no significa que sea, o sea, es como una herramienta más para los médicos a utilizar. Y los efectos, como ya mencionamos, que tratar de tener la terapéutica de Haifu, que ha de culturazonido, está en tiempo real, no necesitan ninguna incisión, no sangramento, no transición sanguínea. Y los pacientes también se recuperan muy rápido. Por ejemplo, para tumores, peligros, como miomatosis, adormiosis, Entonces, las pacientes se tratan, solamente tienen que sujetarse en el centro de operación médico de tumor, o sea, el centro médico de operación tumoral, que por dos horas de observación. Y después pueden irse a su casa. El día siguiente ya pueden hacer su trabajo normal. Y así que los pacientes no tienen que tener tanta ausencia de trabajo, ni hospitalización. También como los otros médicos, como es un tratamiento, para mí es muy sencillo, con el mouse, con la mano, con el mouse ya podría quitar el tumor. Y eso también nos permite tratar, hacer un trabajo más relajado, más tranquilo. No tenemos que preocuparnos que los pacientes tratamos después, tienen complicación o algo es grave. Podemos volver a casa, tranquilamente, disfrutar la vida o el tiempo con la familia. No hay incisión, por lo tanto no hay sangrado, y por lo tanto no hay riesgos de infección. Y el paciente queda con la piel completamente bien, a lo mejor un poco enrojecida, pero pues bueno, no es algo complicado ni nada. Termina al paso de los días, la piel queda nuevamente normal. Cierto. Yo creo que una cosa importante es que como, o sea, tenemos una opción más para ofrecer a nuestros pacientes, y también nos fascina y tiene una opción más para tratarse. Que creo que eso es lo más importante. Sí, eso creo que es la gran vendada. Abrir panoramas de oportunidades de tratamientos médicos, para mí se me hace un objetivo muy grande, específicamente para los pacientes. Y pues bueno, es una tecnología que acaba de llegar a México. Tengo la oportunidad de conocerla. Ojalá algún día pueden acudir al Centro Médico de Avalación Tumoral para conocer lo que es el equipo, lo que es la tecnología. Y pues bueno, obviamente traemos acá al doctor para que ustedes también vayan conociendo y se vayan acercando a la tecnología. Pero ahí viene la pregunta, doctor. ¿Tienen algún plan o cómo puede la comunidad médica llegar a aprender y conocer acerca de esta tecnología? Ajá. Esto es una muy buena pregunta. Es que en este momento nosotros, el objetivo de nosotros es que tenemos que llegar, o sea, esa información máximo a ustedes, a los colegas médicos. Porque una nueva tecnología para difundirse necesitamos el apoyo de todos ustedes. Por eso en este momento estamos abriendo un curso de capacitación gratis a todos los médicos profesionales, es que ustedes ya, o sea, para reingresar, registrarse en el curso, ustedes pueden, o sea, ingresar el link que aparece en la pantalla, después pueden montar los detalles. Así que después hay compañeros míos que puedan atender para resolver todos los trámites que deben hacer para ingresar al curso. Ahí está el curso de, o sea, tienen los básicos por vía internet, los videos, los clases están en internet, después también vienen los masterclass y también pueden viajar al CEMAT, pero los tratamientos en tiempo real. Yo también los invito a que acudan al curso. Ya saben que en este canal se dedica mucho a seguir alentando que todos mantengan la educación continua, que se sigan capacitando. Y para mí es una oportunidad única en México. Estamos siendo parteaguas de toda una tecnología que va a empezar a crecer. En algún momento platicando con ellos en una gran presentación. No sé si ustedes recuerden cómo se resistían muchos médicos a hacer laparoscopías y hoy resulta que todo el mundo quiere hacer una laparoscopía. Entonces, es la misma situación. He tenido la oportunidad de verlo. Es de verdad muy impresionante. A veces cuesta no entender cómo es que estás operando un órgano, pero no abres. Es una cirugía virtual, lo estamos viendo así. La tecnología tiene sus muchos años de investigación, entiendo. Sí, tratamos el primer paciente en 1997. Fue un cáncer de hueso, osteosarcoma. Lo tratamos, era una niña de 14 años. Iba a hacer una ambulación alta. Lo tratamos y por suerte todo se ve muy bien. Y la chica ya ahora es una señora mayor y conservó su vierna, está viviendo muy bien. Y hasta hoy hemos tratado más de 2.400 pacientes. No, 200. 220.000 pacientes. O sea, hay un rango de error, ¿no? Sí, es 220.000 pacientes de me tratado. Y tenemos más de 2.400 bebés haifus. ¿Bebés haifus? Sí. ¿Qué es un bebé haifus para nuestra comunidad? Bebé haifus es que sus mamás antes sufrieron de una infertilidad secundaria por miomatosis o adromiosis. Y nosotros lo tratamos con haifus, con la tecnología haifus. Y después, como se mejoró la condición del útero, salieron embarazadas. Y salieron teniendo a sus hijos. Así es. Todos estos niños se llaman bebé haifus. Es una comunidad que ha crecido bastante. Cierto. Y sigue creciendo año por año. Y también el primer niño haifus, el primer bebé haifus, nació en Latinoamérica en 2019, en Argentina. ¿En cuántos países existe esta tecnología? En este momento estamos en 29 países y zonas. 29. ¿Y son países de renombre internacional? Para mí la mayoría sí. La mayoría sí. Sí, han visto que están en Rusia, que están en Alemania, que están en Inglaterra. Cierto. De hecho, en Inglaterra están con una universidad bastante fuerte. Sí, Inglaterra está en la universidad de Oxford. También en Alemania estamos en la universidad de Bowen de Alemania. Ok. También estamos en China, también unas universidades muy importantes. También está en la universidad de Barcelona. O sea, en Butterraza, también está el hospital Butterraza. Tiene, está aplicando esta tecnología desde 2008. Ok. 2008. Entonces, no estamos tan, tan actualizados. Sin embargo, hay que ver algo. Esa tecnología pudo haber tardado muchísimos años más en llegar y justamente ahorita ya la tenemos en México. El Centro Médico de Avaluación Tumoral es el único que tiene por el momento este equipo. Sí, hasta el momento es el único. Hasta el momento. El momento, evidentemente, seguirá difundiendo más la tecnología, seguirán creciendo más los proyectos. Y nosotros los invitamos siempre a que se acerquen a estas capacitaciones, que sigan mejorando sus habilidades. Recuerden que esto los va a ayudar siempre en su mundo laboral y personal también. Doctor, me ha dado un gusto tremendo y un honor que nos haya podido visitar, tener esta entrevista con usted. Una persona que yo respeto mucho, que admiro mucho. Muchas gracias. Y pues la comunidad seguramente va a estar muy contenta también de escuchar estas palabras, de acercarse a nueva tecnología. Y gracias también a ustedes por acercarnos a esta tecnología, por la confianza que Haifu está teniendo sobre México, sobre el CEMAT, sobre todos los demás involucrados dentro del proyecto. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Gracias a usted por esta oportunidad. Yo siempre estoy esperando estas oportunidades para compartir, para llegar a más colegas médicos. También muchas gracias a ustedes por escuchar, por estar atendiendo a esta charla. Espero que esta información les sirva algo. Espero un día a día podamos tener más médicos en esa área de medicina no invasiva. Gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. ¿Qué tal? Un excelente día. Cuídense mucho. Sigan actualizándose y nos vemos en la próxima. Permiso. Somos Bupec. Crece con nosotros.